En otras noticias y que tienen que ver con este mensaje, esta noche son más de 41 mil familias las que no tendrán a su lado a un ser querido por culpa del COVID-19. Una Navidad difícil para ellos que esta noche rinden homenaje a sus familiares en una Navidad muy diferente para todos. Ellos dan la vida y la gente juega con la vida por la calle como si nada. Juan David Carranza es hijo del médico urgenciólogo Álvaro Carranza, quien en esa lucha por salvar vidas perdió la suya el 28 de agosto. Es difícil la realidad de que no está de turno, de que no está de turno y que no va a volver. Esta noche estará junto a su mamá recordando al hombre ejemplar que fue su padre. Pues apoyándonos el uno al otro, siendo cada uno el bastión del otro y apoyando pues porque es lo que queda. La letalidad del virus también le arrebató a la familia Tibaduiza León, a los 71 años, a don Luis, un día después de recibir la prueba positiva para COVID-19. Tuvo un ataque cardiorrespiratorio, un paro, creemos que fue eso. Y ya en horas de la mañana mi mamá, pues cuando fue a llevarle el desayuno, cuando fue a despertarlo, pues se dio cuenta que había fallecido. Así de crudo es el relato de Alejandro y doña Teresa, quien vivió junto a don Luis una historia de amor de 50 años, que el virus acabó. Esto de un virus es una realidad, por favor, tomemos conciencia, esto no es un juego. Y solo lo decimos las personas que estamos sufriendo en este momento, la partida de un ser querido. Aunque Alejandro no tendrá esta noche la alegría de su padre, lo seguirá honrando con cartas, aprendiendo a preparar buñuelos y hasta a volverse hincha de Santa Fe, aunque su camiseta sea la del nacional. Él en este momento no quisiera vernos tristes, derrotados, llorando, pensando todo el tiempo justamente en su ausencia, sino que él realmente era una persona feliz. Para la iglesia, la pandemia puso a pensar a todo el mundo en la importancia de la familia. La idea fue estar al lado de un sufrimiento que todos experimentamos en esta Navidad. Es una Navidad atípica, no la podemos celebrar como quisiéramos, como estamos acostumbrados. Hoy son 41.454 las personas que han fallecido en Colombia por el COVID-19.